...vieron a conocer con Rafael. Yo soy aquel que cada noche me percibe Yo soy aquel que por quererte ya no vive El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Nada soy sin Laura Solo estoy sin su amor Nada soy sin Laura Sin Laura, sin Laura, sin Laura Yo no he vuelto a encontrarla jamás Desde aquel día de su vida no sé qué será Desde aquel día es posible que tenga otro amor Una nueva ilusión O quizás llorará O quizás llorará O quizás llorará Cierro mis ojos Para que tú no sientas ningún miedo Cierro mis ojos Para escuchar tu voz Para que digas Hoy de verdad Para que creas Para que pienses Que ni te escucho Te estoy acostumbrándome Te estoy queriendo tanto que No puedo ya quererte más ¿Qué pasará ¿Qué pasará ese día que No sienta como siento hoy? ¿Qué pasará ese día que Ya no te dé lo que hoy te doy? Y es que el amor Y es que el amor no puede estar Por siempre a nuestro lado Y es que el amor Puede cambiar su rumbo de año en año Y es que el amor es algo que Viene y se va Y hay que darle de beber En cada esquina En cada esquina Hasta ahí Estaba mirando Estaba Estaba mirando al señor Rocha Y estaba pensando Que debe estar una de las secretarias guapas Que tiene por aquí ¿De dónde los motivos de inspiración De Manuel Alejandro? ¿Dónde recoge esas cosas? Para luego trasladarlas bellamente Como si hiciera Como si creara una flor Yo no sé cómo decirlo Como si juntara los pétalos De una flor que no existía Muy bonito Bueno, eso es componer precisamente Algo que se compone Y que está Pero que se compone Se vuelve a recomponer A rehacer La inspiración mía Yo no sé Si la tengo Es que me la dio mi madre Y mi padre Y mi padre, vamos Nací con ella Desde chico Pienso así Siento así Siempre Pero se tiene que alimentar Hombre, se alimenta Una de las personas Creo que la que más En la vida Ha sido siempre mi mujer Desde hace 29 años ¿Sabes? Así es O sea que cada día Pues cosa Aunque no Pero vamos Yo lo pienso Y digo Esto va a ser para ella De esta manera ¿No? Yo me hago Yo me hago mi composición Tiene que tener mucha imaginación Y figurarte muchas cosas Los pequeños detalles Cualquier cosa puede provocar Una canción Como por ejemplo Las cartas Que llegan Esas cartas Y me acuerdo que me llegó Una carta De un abogado Eso de dándote Las últimos diez días Para que contestara Si no el pleito No sé cuánto Y me surgió Aquella canción De A veces llegan cartas Con sabor amargo Con sabor a lágrimas A veces llegan cartas Con olor a espinas Que no son románticas Son cartas Que te dicen Que al estar tan lejos Todo es diferente Son cartas Que te hablan De que en la distancia El cariño muere A veces llegan cartas Que te hieren dentro Dentro de tu alma Manuel Alejandro Así como Las cartas llegan Y se van Llegan también Las canciones A su inspiración Y luego se van Se pierden Las pierde usted Dejan de ser de usted Para ser de los intérpretes Y luego para ser Para ser del público ¿Qué sensación le produce eso? Yo a mí Precisamente cuando me dice La canción Yo lo veo mucho en la televisión ¿No? Tal canción Hoy la he visto en la televisión Tal canción De De Lola Beltrán El público Ve a Lola Beltrán Como la dueña De esa canción Es la que a ella Se la ha servido ¿No? O sea que yo cuando veo Una canción Digo venga A correr Y ya se va Y ya se va con su dueña Definitiva Que es el cantante Es la cantante Esa canción Es que estamos cantando Esa última Que hemos cantado Esa fue ya la primera Que me grabó Julio Iglesias Que es uno de sus intérpretes Pero que la cantó también Que la cantó también Rafael ¿Sabes? ¿Eh? Julio Iglesias Tiene una canción Que es importante También en esos En esos Comienzos Que es la de Así nacemos ¿No? Que es suya Bueno no es suya Pues es de Julia Es nuestra Esa es una canción Que le hice yo precisamente Porque el padre de Julio Es ginecólogo ¿Eh? Y entonces le hice No lo vamos a enterar hoy Porque voy a cantar Un poquito de la letra Pero la letra precisamente Habla de cómo nacemos Desde que empieza A gestarse Hasta que termina ¿No? ¿Sabes? Y me acuerdo que dice así Así nacemos Así nacemos Así nacemos Yo tú Ese y aquel Así nacemos Así nacemos Así nacemos Yo tú Ese y aquel Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Como presintiendo Que horrible es el mundo Que vamos a ver Con el llanto Con el llanto en los labios Con el llanto en los labios Con el llanto en los labios Como lamentando Llegar a una tierra Que buena no es Que buena no es Así nacemos Así nacemos Así nacemos Así nacemos Yo tú Ese y aquel Así nacemos Así nacemos Así nacemos Yo tú Ese y aquel Ese y aquel No participaba En la protesta ¿Eh? De la protesta política Me refiero Social ¿No? Y yo le decía Que bueno Que el mundo debe ser plural ¿No? Debe ser variado Que unos se dediquen Al amor Otro a la política Otro a lo social Otro a... ¿Sabes? Y yo además Yo no sirvo Para pedir ¿Sabes? Sirvo para dar ¿Eh? Y mejor que nada Pues que mejor que dar amor No hay nada mejor ¿Sabes? ¿A quién por ejemplo? ¿Cuál es la que viene? Esto Esto no es protesta Esto es lo lógico De la juventud absoluta ¿No? Esta canción fue muchísimo éxito Sobre todo en Europa Tuvo muchísimo éxito Yo Soy rebelde Porque el mundo Me ha hecho así Porque nadie Me ha tratado Con amor Porque nadie Me ha querido Nunca oír Yo Soy rebelde Porque siempre Y sin razón Me negaron Todo aquello Que pedí Y me dieron Solamente Incomprensión Y quisiera ser Como el niño Como el niño aquel Como el hombre aquel Que es feliz Y cantar Y cantar Y reír Y olvidar De la voz Usted no lo veía Pero el público De motivos de motivos De motivos de inspiración Bueno también El desamor El desamor Es un motivo De inspiración Importante Tiene canciones Fuertes En ese plan Como dueño de nada O procuro olvidarte ¿Se acuerdan de esas canciones? Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Le decía Así violentamente Esa es una de las primeras canciones Que le hice a José Luis Rodríguez Al Puma Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de nada Dueño de nada Y esta canción Procuro olvidarte Es una de las canciones Que más me gusta Y que me he acordado A quien se la hice Por primera vez Que es a Arnaldo Que creo que está viviendo En México ahora ¿No? Así es Así lo tenemos aquí en México Luego la cantaron mucha gente Pero el primero fue Arnaldo Procuro olvidarte Siguiendo la ruta De un pájaro en hilo Procuro alejarme De aquellos lugares Donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Y llega la noche Y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo que el día Mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando Las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver nuestra casa Tan solo y callada No sé lo que haría No sé lo que haría ¿Eh? ¿Cómo? En contraste Voy a perder la cabeza Por tu amor Porque tú eres agua Porque yo soy fuego Y no nos comprendemos Yo ya no sé Si he perdido la razón Porque tú me arrastras Porque soy un juego De tus sentimientos Voy a perder la cabeza Por tu amor Si te quiero y quiero De esta forma loca Que te estoy queriendo Yo no soy la roca Que golpea la ola Soy de carne y hueso Y quizás mañana Oigas de mi boca Vaya usted contigo Bueno voy a mencionar Si me lo permite maestro Algunas de las llamadas De México Y de todos los lugares A donde llegamos 46 países con este programa Y solamente si me permite Mencionaré rápidamente Nombres y algunas de las opiniones Dice por ejemplo Isidro Sánchez Flores Sus canciones son Primorosas Dice Jaime Salinas Que no diga usted Que canta mal Porque canta de verdad De verdad que muy bien Laura Coria Pide gotas de fuego La señora Chávez Quiero dormir cansado Castillo Bretón Manuel Alejandro Gracias por las horas felices Que nos han dado Sus canciones Nos dice Y es un honor Tenerlo en México Dice Edith Moreno De aquí Del Distrito Federal ¿Cuál considera Que ha sido su mejor producción Y para qué artista? Es una pregunta difícil Alexis Flores La última siempre La última La última siempre Isabel Pantoja La más reciente Ricardo Flores Bueno todo mundo Coincidiendo En la gratitud Con usted Por sus canciones Dice sin duda alguna Uno de los mejores Compositores de habla hispana De todos los tiempos Dice don Jaime Gutiérrez Y entre los muchos motivos De cariño Y de agradecimiento Que le tenemos A Manuel Alejandro Es el que le haya dado A algunos de nuestros Más grandes ídolos Bellísimas Bellísimas Canciones Yo quiero Saliéndonos un poco De lo que pudiera estar Establecido Que con el cariño Que le tenemos Inmenso a José José Nos recuerde alguna De las que José José Ha hecho enormes canciones Que ya lo eran Pero las ha popularizado Enormemente De Manuel Alejandro ¿No? Alguna Alguna de las que De las que canta Pepe Casi todos Sabemos querer Pero pocos Sabemos amar Y es que amar Y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama Pretende servir El que ama Su vida la da El que quiere Pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir Porque el alma Se vacía Con el cántaro Y la nube El amor acaba Porque suave Se desliza Como sombra La caricia El amor acaba Porque qué Porque se vuelve En pena Lo que la soplo maestro El amor acaba Porque llega a ser rutina La caricia más divina El amor acaba No me sé las canciones Ni con el papel Delante Ya está Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías conmigo Esa parte me encanta Pero lo dudo Conmigo te besías En el aire Volabas en caballo Me han vuelto Y aquellas cosas Y aquellas cosas no Podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces Me has llorado Con un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y dudo Y dudo que te pase Igual con él Igual con él Gracias Oiga maestro Usted seguramente Hasta donde lo conozco Porque además Es un extraordinario Ser humano Manuel Alejandro Goza haciéndonos gozar Pero yo le preguntaría Goza haciéndonos sufrir ¿También? También También lo goza Que la gente De pronto llore Qué barbaridad Todo esto Que nos pasa Yo cuando estoy en casa Por ejemplo Y viene alguien Y nos amigo Y tal Y empiezo a cantar Mira la última canción Que he hecho Y me ve a una señora allí Y digo No he conseguido Otro gran cantante mexicano Emanuel Ha interpretado Grandes canciones suyas Enorme cantante Y enorme persona también No, no Si lo mexicano No es nunca malo O sea Todo es bueno Pero no Era aquella de Tengo mucho Que aprender de ti Tengo mucho Que aprender de ti Tu dulzura Mi fortaleza Tu manera de entregarte Tu tesón Por conquistarme Cada día Tengo mucho Que aprender de ti Amor Tengo mucho Que aprender de ti Amor Como olvidas Los enfados Como cumplen Las promesas Como guía Nuestros pasos Cada día Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Hasta mi aliento ya Me sabe a hiel Me sabe a hiel Mira mi cuerpo Como se quiebra Mira mis lágrimas Como no cesan Por ti Por ti Que me ha robado El sueño De mis ojos Y la rechaza De la noche Que me ha robado De la vida De mi vida Toda Por la verdad No me ha dejado Nada De tenerla ya Que es una ladrona De tenerla ya De tenerla ya Que es una ladrona De tenerla ya Muy bien Muy bien Bueno Algunas Algunas personas Ese comentario Es interesante De don Carlos Ortega Que Si puros intérpretes Hombres Que si nada más Compone para los hombres No también Grandes intérpretes Mujeres Soy rebelde Era una mujer Es Janet ¿Verdad? Hasta ahorita mejor Luego Y Rocío Jurado Por ejemplo Rocío Jurado La idea de Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto loca abrazo Sin medida De darnos por completo A cada paso Se nos quedó en las manos Un buen día Se nos rompió el amor De tan grandioso Jamás pudo existir Tanta belleza Las cosas tan hermosas Duran poco Jamás duró una flor Dos primaveras Había otra canción Yo puedo cantar las canciones La parte de abajo La de arriba ya no puedo Había otra canción Que originalmente Interpretó Rocío Jurado Y que en México Particularmente Con Lupita D'Alessio Se convirtió en la bandera En el De Lupita D'Alessio En el estandarte Es un tanto dura ¿Se acuerdan? A ver ¿Se acuerdan cuál es? Hace tiempo que no siento nada Al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas Al verte encendido Y tu cara y tu pecho Y tus manos Parecen escarchas Y tus besos Que ayer me citaban No me dicen nada Si es que existe otro amor Que lo tengo callado Callado Escondido Y vibrando en mi alma Queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo No puedo ocultarlo No puedo Y prefiero decirlo Y gritarlo A seguirte fingiendo Lo siento Lo siento Mi amor Lo siento Lo siento Mi amor Lo siento Manuel Manuel Alejandro Que ha sabido Caminar con singular destreza Y sensibilidades A delgadísima frontera Entre lo popular Y lo clásico Ha escrito canciones también A propósito de lo clásico Por ejemplo Para un hombre de talla Tan indiscutible Como Plácido Domingo Le hice un álbum Le hice un álbum Que se llamaba Soñadores de España Y que el soñador de España Dice así Soñadores de España Caminar, caminar Con pinceles Con poemas O cantando a las estrellas Soñadores de España Caminar, caminar Con guitarra Bien despierta Inundar de amor La tierra Soñadores de España La diferencia que hay Entre yo cantándola Y Plácido Domingo Bueno Esta es una canción Que la cantó Plácido Domingo Pero también a dúo Con Julio Iglesias Así es A propósito de dúos Hay otra Hay otro dúo de Julio Julio se mete en los dúos Muchos Que es del Puma y Julio El Puma y de Julio Esa me gusta Torero Para estar a su lado Hay que ser torero Para ir sin capote a robarle un beso Para hablarle de cerca Sin burladero Hay que ser torero 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 A propósito de nuestro querido y admirado Julio Iglesias Ya que está usted tan complaciente Alguna más Alguna más de las de De las de Julio Julio una Una que a mí me gusta mucho particularmente Sí Donde las canciones Bueno Nos la dice Que no se rompa la noche Por favor Que no se rompa Que no se rompa la noche Por favor Que no se rompa Que sea serena y larga Como el tallo de la rosa Que sea de luna blanca Con su escarcha y con su sombra Que tengo que amarte mucho Que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba Yo te voy a enloquecer Que tengo que amarte mucho Que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba Yo te voy a enloquecer Muchas gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias, purita hola, por estar con nosotros. Gracias, gracias. Gracias por estar con nosotros. Oiga, maestro, pues, de verdad que con razón se inspira a usted. Sí, los días que está de buena, los días que está de mala. De verdad. Y hablábamos de las emociones intensas que pueden generar una canción. Y yo no sé si también la permanencia, esa fórmula de estar juntos durante un tiempo. Yo le pediría si nos canta algo así completo a la pareja, al ser que se tiene... Este año, este mes, el día 23, cumplimos 29 años. Pero 29 años del primer beso, ¿eh? Que es lo que llevamos en el anillo. En el anillo no llevamos fecha de matrimonio, si llevamos la fecha del primer beso, ¿sabes? Y hace pocos días le hice esta canción, poco tiempo. Muy bien, gracias por compartirla con usted. Mamá, a para ti. Cuántos años han pasado, desde el beso aquel primero, desde el día aquel temblando, que te dije yo, te quiero, cuántos años han pasado, desde el cirro tundo y ciego, tú de blanco, tú de rosas, yo feliz, con mucho miedo, y de aquella luna nueva, y del estrenado lecho, cuántos años han pasado, pero todavía te quiero, pero todavía te quiero. Cuántas horas, cuántos meses, cuántos años, cuánto tiempo, cuántas noches desvelados, por el fruto de lo nuestro, cuántos sueños realizados, cuántos sueños se perdieron, cuántos días, cuántos días, cuántos días, cuántos días, cuántos días, cuántos años han pasado, cuantos años, cuántas cosas han pasado, desde el beso aquel primero, nuestros ojos han cambiado, nuestros ojos han cambiado, nuestros manos, nuestros cuerpos, pero todavía te quiero, pero todavía te quiero. Cuántos días de alegría, les contamos bajo el cielo, Cuántos días de tristeza soportamos en silencio Unas veces te enfadabas por mis cosas, por mis celos Otras yo te reprochaba, cosas, cosas que se lleva el viento Cuántos años han pasado, cuánto blanco por el pelo Pero todavía te quiero, pero todavía te quiero Pero todavía te quiero Muchas gracias, muchas gracias Maestro Manuel Alejandro Pues no queremos abusar de su generosidad y de sus canciones Pues sí, quisiéramos, muchas gracias, pedirle algo más, algo de lo más reciente Sabemos que mañana, mañana apenas demuestra las nuevas canciones a José José Pero algo de lo más reciente que nos pueda decir ahora De la última canción de Isabel Pantoja, ¿no? Ajá, vamos, vamos A ver si... la he escrito mientras cenaba, ¿eh? Porque yo no me acuerdo de nada, de verdad, ¿eh? Como digo yo, yo nunca podré ser intelectual porque no me acuerdo de nada Y la primicia de la intelectual es que tengo una memoria de elefante, ¿no? No, fíjese Sí, no, que va, que va Bueno, no lo voy a discutir, pero por supuesto que es un intelectual, muy inteligente Muy sensible, además No siempre los memoriosos son sensibles Sí ¿Se llama cómo es eso? No me acuerdo, ¿eh? Se llama la canción Quédate a dormir conmigo Ah, oiga, qué título tan sugerente, ¿eh? Muchas gracias Y se lo dedicamos a Isabel Pantoja que estará enfermita en la cama Así es Hace tiempo quiero Compartir contigo Soledad y frío Noche, cama y sueño Corazón y piel Hace tiempo quiero Que no te contengas Quiero amarte entera Y no solo a besos Como siempre fue Quédate 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 a dormir conmigo Quédate Quédate Y que rueda su capricho Tanto amor No irrompamos las cadenas A las blancas riendas sueltas Que galopen nuestros cuerpos De una vez Quédate Quédate a dormir conmigo Quédate Tú lo quieres Yo lo grito Quédate No cerremos más las puertas Al delirio cuando llega Aunque tiemble al verme cerca Ven y quédate Maestro Qué emoción Muchas gracias De verdad Muchas gracias Muchas gracias Maestro créame que ha sido una Una noche extraordinaria Que se nos queda aquí muy dentro Como esta canción de Quédate Se nos queda aquí Su presencia Y sus canciones Y yo quiero a nombre de todo el público Que tantas llamadas nos ha hecho Del público aquí en el estudio Decirle gracias Gracias siempre Por lo que nos ha dado ya Con sus canciones Y por lo que nos seguirá dando Manuel Alejandro Gracias Y no se va nunca Se queda siempre con nosotros Gracias a todos ustedes Muchas gracias Muchas gracias maestra Muchas gracias 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 siempre a Manuel Alejandro No hay que emoción Gracias Vamos unos mensajes Y continuamos Con más sentido Gracias a todos los que nos ha dado Gracias a todos los que nos ha dado